Buenos días, tardes o noches. Este soy Giovanni Domingo César para presentarles que viene siendo un maquetado en HTML y en CSS que nos permite hacer el acceso directo a un modo administrador y a un modo cliente. Eso se da a través de un login que se mostrará los pasos y la base de datos de la administración. Los presentes aquí están formadas por pruebas, que están conformadas por un administrador y tres alumnos. En este caso el administrador se diferencia por la letra A y el usuario normal por el B. Más en cambio el estado es lo que más importa, ya que eso va a entender si está habilitado o no y si va a tener acceso a la plataforma o no. Como tenemos aquí, está el maquetado a través de CSS junto con las animaciones de alguna barra de búsqueda y sobre todo la de acceso de un login. En el caso de que tú quieras registrarte, se va a dar clic en registrar aquí. Si va a aparecer una ventana modal. Cabe mencionar que tienes que tener una matrícula inicial con CSS317, sino junto con una regla de comparación se te va a dar acceso o no. Pero está limitada todo a 10 caracteres y un nombre en mayúsculas. Como se podrá apreciar, se muestra un aviso de que fue ingresado a la base. Primero tenemos una cuenta de administrador para declarar y dar de alta a la persona antes previamente vista. Para eso tengo un registro de la primera persona previamente establecida en la tabla. Ya como podrán ver, pudimos acceder a la herramienta de mantenimiento. ¿Esto qué es? En base es un CRUD, lo que significa que tenemos acceso a la base de datos con una estructura de una tabla y algunas configuraciones como se van a mostrar a continuación. Previamente dicho, se envió un mensaje y aquí sale el usuario que se registró. Van a estar con el contacto. Vamos a poner en editar. ¿Qué pudo apreciar? Abrimos una ventana de edición. Este nos va a mostrar todos los campos que se habían llenado predeterminadamente. Y aquí se van a cambiar los estatus. Aquí vamos a poner en el caso de nuestro usuario, alumno, que esté inscrito al curso. Y lo vamos a apreciar. Ya después de que enviamos el registro a editar, se enviará un mensaje al lado derecho como en todos los siguientes menús de internet. En el caso de que queramos registrar otro archivo, va a ser lo mismo. Vamos a tener los campos limitados a 10 caracteres, un nombre cualquiera. Se va a abrir la misma ventana modal a la cual podrán... Aquí está el mensaje que dice que está dado de alta y se ha dado de alta, como previamente se había mencionado. Y esta vez aparece como nulo. Esas son todas las partes que se puede decir de esta clase de administrador. Y el botón regresar nos regresa a la primera página que se inscribió el alumno. En inicial vamos a cerrar la modo del usuario. Escriben a los mismos usuarios y contraseñas que ya se habían dado de alta previamente. Como verán se da de alta y se muestra el mismo mensaje que con el administrador. También está en la base y los mensajes que están idénticos a todas las plantillas. La conexión de bases es algo muy básico y no hay mucho que explicar. Simplemente se hace una conexión con la base de datos a través de su usuario, su contraseña y el local que está predeterminando. Jalando el proyecto, en este caso todas nuestras tablas y la base de datos como tal. En cuyo caso de que esto no suceda o algún problema se suscite, vamos a un error que va a decir que no se puede conectar. Ya entrando en la parte más crítica de esto, al momento que estamos en el CRUD y estamos intentando agregar nuevos usuarios, vamos a volver a tener que conectarnos a la base de datos, pero exactamente ya al proyecto, que son todas nuestras tablas que estamos utilizando. Declaramos variables que nos van a tomar todos nuestros tipos de tanto nombre, matrícula y todos los tablas que estamos utilizando. Y a través de la parte que prohíbe que las matrículas empiecen con tus números, ahí está la condición. Una condición que difiere donde dice que todos los números que estén colocados en el arreglo, desde el índice 1 hasta el índice 4, o mejor dicho, 0 al 3, tienen que tener el orden de 1, 3, 1, 7, para que estos puedan acceder y darse el registro. En cuyo caso va a decir que la matrícula es incorrecta y no va a poder ser registrada. Así mismo también se podrán registrar tanto la matrícula como la id y el usuario. Aquel id no va a ser visible en la base de datos para el usuario. Declar es nuevamente lo mismo que lo que ya mencioné el agregado. La única diferencia es que esta vez estamos actualizando los datos y tomamos las mismas variables. Lo que vamos a hacer es tomar esas variables y colocarlas en textbox para que se puedan visualizar y ver los datos en ese entonces. Lo único que vamos a hacer es cambiarlos y sustituirlos y nuevamente va a dar un mensaje si fue exitoso o no. En cuyo caso no, los registros no se podrán actualizar. El delete se explicó anteriormente y es muy básico. En el caso de este no se elimina directamente, se cambia de estado, lo que hace que ya no pueda accesar a ninguno de los registros tanto administrador como usuario y que no sea visible en la base de datos. Eso se va a dar con un aviso de la parte superior derecha con este botón de registrar que va a decir que ha sido dado baja exitosamente y siempre será así.